Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con la temática de la agricultura urbana, el día de hoy traemos un programa muy interesante y a un invitado especial. Él es el ingeniero agrónomo Víctor Manuel Villao Rosales, especialista en fitopatología, investigador del INIAP, ex investigador del INIAP, ex docente universitario de varias instituciones y facultades en la carrera de agronomía. Víctor Manuel Villao Rosales fue mi profesor en la universidad. Así que es un gusto extremo tenerlo el día de hoy, invitado a este programa. Y le hacemos la pregunta cordial. ¿Es posible el huerto urbano, Víctor Manuel? Adelante. Pues yo entiendo que es sumamente posible, dado que nos va permitiendo un progreso para toda la familia, dado que se van a dedicar de una manera con mucha paciencia, con mucha perseverancia, a tener un producto que es realizado y hecho por ellos mismos. Y es un gusto que una persona consuma productos que él mismo ha producido. El huerto familiar, el huerto urbano es totalmente factible. Cualquier persona con paciencia, con perseverancia, con buena voluntad, lo puede hacer. Víctor Manuel, cuando estuvimos en el aula universitaria y se escuchaba el concepto o el criterio o el término agricultura urbana, la gente se reía. Pensaba de que, ¿cómo es posible que se acuñe ese término? Sin embargo, a través del tiempo, ese concepto de la agricultura urbana ha tomado cuerpo. Y hoy por hoy, en las circunstancias en que nos encontramos, es una práctica habitual. ¿Cuál es su opinión, Víctor Manuel? Bueno, en realidad es que la tecnología ha avanzado enormemente. Pero la economía mundial también se ha desarrollado muchísimo. Pero las personas que han crecido han dado cuenta de que es posible que ellos mismos contribuyan a su salud y a su bienestar, dedicándose un momento de su vida a producir algo, a producir algo que pueden hacerlo dentro de su casa. Es decir, dentro de la ciudad, dentro de la urbe. Es decir, ese sería el concepto de la agricultura urbana. Que se lo puede hacer dentro de la ciudad, prescindiendo en cierta forma del campo. Porque el campo significa extensiones abundantes. En cambio, en la casa, un espacio pequeño, un macetero, puede servirle para cultivar algo que él mismo va a consumir. Esa sería la parte de la agricultura urbana, ¿no? Usted lo puede hacer y lo puede aprovechar y puede sentirse satisfecho con lo que está producido y ha consumido. Sí, es verdad, Víctor Manuel. Y en este aspecto, producción tuvo la gentileza de ir hasta su hogar, filmar su huerto y estar pasando algunas impresiones importantes de lo que usted cultiva allí. ¿Podría hablarnos un poco sobre alguna de las especies que está desarrollando en su huerto urbano? Bueno, en mi huerto urbano, que tú lo conoces, gracias a Dios, desarrollamos plantas que sirven para la alimentación diaria. Tomate, pimiento, ají, hierba luisa. Hierba luisa es una planta, de cierta forma, medicinal, romero. Y de una manera un poco extensiva, yo cultivo dátil. El dátil es una fruta milagrosa, no originaria de aquí de América, pero sin embargo es una fruta milagrosa que yo me he dedicado desde hace mucho tiempo a ella. Y yo produzo, hago producir aquí plantas de dátil que me sirven para, no para un negocio, porque es una cosa grande, pero me sirven para alimentar en cierta forma a la gente que desea, por supuesto. Mucha gente no conoce el dátil, pero yo se los hago conocer. Aparte, cuando vienen a mi casa, como tú lo has hecho, entonces se dan cuenta de cuál es el potencial, cuál es el potencial de este huerto urbano, que se puede producir en pequeños espacios, ¿no? Claro. Es interesante conocer que quien pudiera estar interesado en tener en su finca o en su patio una planta de dátil, pudiera relacionarse con usted para que pueda compartirle una plántula, en este caso, ¿no? O sea, porque el dátil es un cultivo que no es común. Afortunadamente, en Ecuador, por los diferentes tipos de climas que tenemos, son posibles los cultivos de casi que todas las plantas que existen alrededor del globo terráqueo. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, yo estoy abierto a cualquier tipo de comunicación con cualquier persona que esté interesada en desarrollar en su propiedad del cultivo de dátil. Yo estoy vendiendo plantas, semillas, etcétera. Y además, también vendo el dátil para consumirlo. Es decir, que yo estoy interesado, no interesado prácticamente, sino abierto. Abierto a cualquier contacto, cualquier comunicación, cualquier entrevista que permita a la persona conocer más el dátil. Hemos visto también que tiene uvas en su huerto urbano. Sí, dime, dime, John. Hemos visto también que tiene uvas en su huerto urbano. Sí, precisamente me aventuré a cultivar uvas aquí en la costa. Yo tengo una variedad de uvas tropicalizadas, si cabe el término, y mi casa está prácticamente cubierta con la planta de uva. Tengo uvas todo el año, cosecho uvas todo el año. No vendo uvas, no vendo uvas, pero sí regalo. Regalo porque la gente se asombra de ver que tengo uvas en mi casa, ¿no? Claro, regala la fruta. ¿No lo has visto? Claro, lo he podido observar. He estado presente ahí en el huerto también. Y regala la fruta y también reproduce las plantas. ¿Es difícil reproducir la uva en nuestras condiciones de Guayaquil? No es nada difícil, John. Solamente basta tener, por decirte alguna cosa, la planta madre, de la cual tú vas a sacar el material para sembrar, porque la uva no se propaga por semilla. Si se la quiere propagar por semilla, es un proceso bastante largo y un poco difícil, ¿no? Pero, sin embargo, la uva se le puede cultivar por rama. Yo cultivo uva por rama. Y tengo un éxito de prácticamente el 80% en cultivar uva por rama. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Víctor Manuel Villao Rosales sobre la temática de ¿Es posible el huerto urbano? Pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos dialogando con el ingeniero agrónomo Víctor Manuel Villao Rosales. Él es un agricultor urbano. Víctor Manuel, ¿qué tan complejo pudiera resultar producir nuestros propios abonos orgánicos en nuestro huerto urbano? Ya que la agricultura urbana utiliza mucho la agroecología, la reducida dependencia de insumos externos. Entonces, el agricultor urbano necesita generar su propio abono. Adelante, Víctor Manuel. Mira, es sumamente fácil para el agricultor urbano producir su propio abono. Porque tú sabes que en la cocina de cada casa se desperdicia un montón de desperdicios. Entonces, con ese desperdicio se puede producir algo que se llama compost. El compost está determinado, está compuesto por un montón de material orgánico. Es una hoja de cebolla, hoja de blanco, en fin, lo que se desperdicia es la cocina. Entonces, es perfectamente fácil para la persona de agricultor urbano recoger ese material, acumularlo, ponerlo en un sitio desprovisto de sol, especialmente a la sombra, para permitir que se descomponga un tanto. Y ahí tiene preparado el labor orgánico. Ya te digo, es sumamente fácil si aprovechamos. Como tú sabes que aquí en el mundo se desperdicia un montón de cosas. Porque la gente no tiene el valor necesario, no conoce lo que vale eso. Pero ese desperdicio que se está usando, perfectamente se puede utilizar como abono orgánico. Claro. Que es lo que sirve para la agroecología, como tú sabes mencionar. Porque esto no daña a nada, no daña el ambiente. Claro. Es importante también destacar el hecho de que cuando se hace agricultura urbana, como ya lo mencionábamos, no estamos a la expectativa de salir y comprar insumos, salir a comprar materiales, sino que desde la misma casa se puedan generar los, como ya bien lo dijiste Víctor Manuel, desechos, ¿no? Las botellas de la bebida. Se puedan usar como contenedores. Los desechos de la cocina, procesarlos como compost. Y de esa manera evitamos el estar comprando o invirtiendo dinero adicional de nuestra economía en esta actividad. La agricultura urbana pretende ser un criterio emergente en nuestros tiempos, este rato que estamos confinados en nuestras casas, y que permite la producción de alimentos sanos e inocuos. Estaríamos seguros de lo que estamos llevando a nuestra mesa porque no estamos usando químicos. Exactamente. Esa es la ventaja de la agricultura urbana, que no utilizamos químicos, sino que utilizamos cosas que botamos, cosas que desperdiciamos. Por ejemplo, la cáscara de huevo. La cáscara de huevo molida es un gran abono, porque sirve para enriquecer el suelo. Y la gente, pues, coge la cáscara de huevo en la bota. Pero esto se la puede utilizar. Y con los materiales que tú dispones en tu casa, pues, perfectamente materiales de desperdicio, tú puedes perfectamente tener un abono orgánico. Y la ventaja de todo es que no puedes tener todo el tiempo, porque todo el tiempo cocinan en tu casa, y todo el tiempo botan basura. Y esta basura, de cierta forma, es el abono. Claro. No gastas nada. Así es. Definitivamente, en nuestras casas, no hemos estado aprovechando lo que, entre comillas, es basura. Ya no es basura. Ahora es una materia prima nueva, que nos sirve para mejorar las condiciones de nuestras plantas. Y siendo así, ¿qué requerimientos tendríamos para, por ejemplo, cultivar dátiles y cultivar uvas en la ciudad de Guayaquil, Víctor Manuel? En cuanto a los abonos. Bueno, te digo que para cultivar uvas no es necesario hacer mucho gasto. Sencillamente, tú conoces la uva que tengo en mi casa. Solamente es un cajón grande de cemento, un cajón grande de cemento, en donde le he puesto tierra de sembrado, y agua, por supuesto, cuando es necesario, y abono muy poco, abono orgánico, por supuesto. Pero, de todas maneras, es perfectamente factible, ya te lo he dicho anteriormente, cultivar uvas aquí en la costa. Y la gente, pues, aprovecha esta uva que su origen es en la costa. El origen de esta uva es en Salinas. Sin embargo, yo he logrado, mi uva tiene ya seis años. Y en los seis años, al segundo año, comenzó mi uva a producir. Y nunca ha dejado de producir. Yo tengo uva todo el año. Además de tener uvas en mi casa, también tengo baleas. En el mismo lugar donde crece la uva, también tengo una planta de baleas. Hace unos 15 días terminé de cosechar baleas. La planta de baleas me produjo 27 baleas, muy hermosas. Y la ventaja de estas baleas es que no tenían nada de químico. Solamente eran abases de abono orgánico. Y eran unas baleas sumamente hermosas, que yo las aproveché, pues, muy pocas las vendí. La mayoría las usé y un poco los regalé. Pero yo con esto estoy demostrando que sí se puede tener acá. Claro. Es importante que las personas que nos ven y escuchan se documenten, se referencien con esta experiencia que Víctor Manuel Villado Rosales tiene a diario en su huerto urbano. Y es también una demostración de que es posible, cuando se quiere, se puede. Y de alguna manera ir capitalizando el trabajo, los desechos que pudieran generarse antiguamente y que hoy se están aprovechando para el beneficio, en este caso, de los huertos urbanos. ¿Qué haría falta, Víctor Manuel, para que más personas, más gente se motive por esta importante actividad que le va a mejorar las condiciones de vida, de salud, en todas las formas? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, tú lo acabas de decir, la motivación consiste en el hecho de que la gente va a disminuir su gasto, porque va a dedicarse con paciencia y buena voluntad a producir algo que le va a dar la alegría de comer algo que él ha producido. Esa es una sensación magnífica cuando tú comes algo que tú lo has hecho. Pero te digo una cosa, es fácil, repito, es sumamente fácil con los elementos que tenemos aquí en Guayaquil, hacer un huerto urbano, porque el espacio no puede ser demasiado grande. Un macetero puede servir para hacer una huerta urbana. Un macetero tiene una planta de tomate, una planta de ají, planta de pimiento, etc. Que te sirve para tu consumo diario, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Víctor Manuel Villao Rosales sobre el huerto urbano, que es posible siempre. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, que hemos estado hablando sobre qué es posible el huerto urbano, con el ingeniero agrónomo Víctor Manuel Villao Rosales, que es especialista en fitopatología. Y aquí una pregunta importante para el fitopatólogo. ¿De qué manera podemos controlar plagas y enfermedades en huerto urbano sin usar químicos? ¿De qué forma, con qué materiales los agricultores urbanos podemos hacer esta actividad? Adelante, Víctor Manuel. Tú me preguntas que sin usar químicos, ¿qué tipo de materiales podemos utilizar para hacer un huerto urbano? Perfecto. Tierra de sembrado, desperdicio de la cocina. Y para la confección del huerto, pues una pequeña madera, una especie de cajoncito, si es posible. Una cajonera que te permita poner la tierra, poner piedra para permitir el desalojo del agua, poner, ya te digo, desperdicios y tierra de sembrado. Y por supuesto, el material que tú vayas a utilizar. Bueno, es decir, ramas, si es posible, sembrado por ramas, o semillas, sembrado por semillas. Pero te digo, es perfectamente factible hacerlo. Sí. No solamente depende de la intención de hacerlo. Claro. Pero a la hora de controlar las plagas y las enfermedades, que es un gran problema para el común de los agricultores urbanos. ¿De qué forma y con qué estrategias podemos realizar, luchar contra las plagas y las enfermedades? Adelante, Víctor Manuel. Bueno, como tú lo has indicado, las plagas son una cosa y las enfermedades son otra cosa. Entonces, con las plagas es factible preparar soluciones a base de vinagre, a base de abono, que pueden utilizarse para controlar las plagas. En vez de las hormigas, pues, se las utiliza haciendo soluciones con jabón, con jabón líquido, a veces caca de tabaco, o de hoja de tabaco, para controlar las plagas. Para controlar las enfermedades, pues, hay un producto que es el bicarbonato. El bicarbonato se lo utiliza también para controlar las enfermedades. El bicarbonato es fácil de conseguirlo, entonces, eso te sirve para controlar las enfermedades. La receta, si se quiere el término, del uso del bicarbonato para el control de ciertas enfermedades. Nos gustaría, por favor, Víctor Manuel, que de manera lenta y pausada nos expliques cómo se puede concebir. Adelante. Bueno, el bicarbonato lo puedes poner en dos cucharadas para comenzar, dos cucharadas de bicarbonato, en un litro de agua. Ahí comienza la preparación de tú. Y con una bomba de aspersión, con una bombita de aspersión, o un flit, como se llama, tú puedes aplicar sobre la planta para controlar este problema. Con un atomizador, que le llaman también, tú puedes utilizar esto para controlar las enfermedades. Dos cucharadas de bicarbonato, un litro de agua, y con un atomizador a perjar las plantas. Cuando hablas de cucharadas, ¿es de sopa o es de café? Cucharadas de sopa. Perfecto. Cucharadas de sopa normales, ¿no? Es importante esto porque son remedios caseros que son en pequeñas proporciones muy útiles, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una planta que está bien nutrida con abonos orgánicos que nosotros mismos hemos generado. El principio de la atrofobiosis implica que, si está bien nutrido, resiste de mejor forma a las plagas y las enfermedades. Sin embargo, las plagas son cíclicas, viajan con el viento, se transmiten de unas plantas a otras, y es inevitable porque son parte del ecosistema como tal, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los agricultores urbanos cuando tienen que tratar una plaga o una enfermedad? Adelante, Víctor. Bueno, pues, para controlar las plagas, que son insectos, en cierta forma, tú puedes utilizar vinagre. Dos tapitas de vinagre y ahí le pones una cucharadita de detergente. Cualquier detergente es útil, ¿no? Entonces, con esta preparación tú puedes controlar, en cierta forma, las plagas. Repito que hay que diferenciar bien entre plagas y enfermedades. Correcto. Totalmente diferente. Estamos de acuerdo, pero, Víctor Manuel, una vez más, así de forma lenta, cuando hablas de dos tapitas, ¿a qué te refieres? Por favor. Repíteme, por favor. Repíteme. Una, 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 una. Ah, perfecto. Ahora lo estamos viendo. Muy bien. Excelente demostración. Muy bien. Y esto nos va a ayudar, pues, a controlar plagas, principalmente pulgones, que son chupadores. De pronto, tal vez, también comedores de hojas pudiera ser también. Las hormigas, especialmente, sí. Claro, y que son muy comunes en nuestro medio. Víctor Manuel, se nos ha terminado nuestro tiempo. Rápidamente, una despedida para nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Adelante. Bueno, yo te felicito, John, por tu idea de que la gente se motive para hacer los huertos urbanos, porque les van a servir de mucho. Y yo pienso que estoy abierto, como te repito, para cualquier consulta, para cualquier información que pueda proporcionar, antes de que se termine mi tiempo también. Porque no te olvides que yo acabo de cumplir 91 años. Entonces, pues, ya calculo que mi tiempo ya está pronto a terminar. No está hasta cuando Dios permita que hasta acá. Pero ojalá que sea un poquito más para poder servir como lo está haciendo la comunidad. Muchas gracias, Víctor Manuel, por todas tus impresiones. Han sido las palabras de Víctor Manuel Villado Rosales, ingeniero agrónomo, convencido agricultor urbano, de que es posible esta estrategia de trabajo desde nuestras casas. Muchas gracias a nuestro público por seguirnos semana a semana, por seguirnos en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!